Dale a la pirámide, a la pirámide, vente, a romperle esto. Espérate. A romper qué? Esto. A la pirámide. Quédate bien pegado. Es que te subo el lado. Sí. Eres este rifle, qué lindo. Eres el chiquitito, es el que yo siempre uso, pero yo lo conseguí ver. Miren el naipe, rey. Ah, no, que el naipe. Yo lo cojo, este, el verde, si lo puede coger el azul, es el más fuerte, violeta es fuerte. Yo no sé. ¡Ya, diablo, cabrón! El amarillo más fuerte todavía. Yo no vi eso, rey, cabrón. Me explotó eso en la cara. Necesito este vida. Hacho, debito, vida. ¡Tú, tú, 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 tú! Nacho, no tengo Necesito una vida, Rey Por mi madre, que la vida mía está bien bajita Voy Dale Es que No te metas adentro Quédate afuera Pégate aquí, pégate fuego ¿De por qué no cruces la piedra? Si no te quema Te ha subido, ¿cierto? Ahí, ahí va subiendo Oye, verla Se apagó No, 87 Yo tengo, yo creo, de Abel Yo tengo, de Abel No, ni more wood Ya lo, cabrón, que hiciste Recortate todo el pasto Pauk Jajajajaja, cabrón Pauk Pauk Gracias, Bebo Gracias Puñeta Ahora sí Ahora que estamos cazando Esta Tú tienes El que Oh, la gasolina Esta pistola Tiene silenciado ¿Ah, va sin Loa Tiene silenciado ¿Sabes? Si Los 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 ¿Para cambiar el qué? La vida chiquita Póngala y cogerla Ok Óyeme, se quiso quedar con Espérate, sí, que estoy tratando de hacer algo Ya lo rey, me caí, cabrón Sí, cabrón Vale, montate Ah, diablo, loco, estamos bien cabrón La tormenta es esta, bro No vale, woo Mala ¡hhhh! Ay, je puta aquí hay un cabrón rey que hacemos? nos paramos? ha hecho cabrón, le di un tiro cabrón que se lo llegó para teco papi ¿dónde tú estás rey? no, tú eres loco eres cabrón, es mery hue puta, mery hue puta, mery hue puta, mery hue puta, mery hue puta cabrón, es que estamos tú y yo cabrón, que tú te crees loco, estamos el más lindo papi, chacho, muévete, mery huevete espérate que ya cabrón, necesito el cuchillo tuyo, rompeme el muñeco este, que este muñeco me baja la vida ¿qué cuchillo cabrón? porque si no, macho, quedo loco ahí había una vida ahí, ¿qué es eso? oh, está la chiquita esos monstruos, esos monstruitos se te pegan en la... diablo cabrón, tiene una la pa' pegar diablo cabrón, tiene una la pa' pegar ok ahí hay quien tirando esto te marca colorado si ahí el amigo oh, diablo cabrón, los matamos bien lindo, cabrón hay que creer, aquel... chotrés loco, rey cabrón, cuando yo me encabrono, brother yo dandole a uno y tu a otro, no te quedes parado, ahi hay que ir a un carro ah chico, uno no se puede acostar vente mira cabrón, como me puedo montar mira para arriba y aprieta a desmontarte dale que la vida, ahi cabrón no se como montarme cabrón no te tires yo no se como, no sabia, no se o que esperate esperate ya lo me caí puñeta ya lo rey no 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 vete rey vete 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 cabrón te vas a morir por mi loco yo tengo dos vidas aquí y las chiquitas también pero, bebete a la chiquita primero porque es mas rapido a mi no me va a dar tiempo bebetela chiquita, corre 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 bebetela chiquita sigue bebiéndotela sigue bebiéndotela, sigue bebiéndotela ha hecho rey nos vamos a morir cabrón te lo dije que este fuera y la de esto esta ahi mismo chico te lo dije rey loco mira la linea ahi aprieta ready la linea estaba ahi mismo cabrón te dije que siguiera pa ahi te dije que siguiera pa ahi estos dos cabrones diablo también que iban los locos a mi y yo y yo aquellos dos verdad ha hecho siga yo me cubre en salud ellos no me vieron yo le salí de la cabrón los tu estaban tirándome a mi si si yo le salí tirando a uno dama porque no puedo tirarle los de la misma que burrita mate a de espang y tu le tu tumbarte al otro achos si la oca eso me dio a mi una de alegría bien cabrona alegría bomba eh ah la primera que ganó lo que Dios va a hacer es muy bien lo que sucede es que es muy bien lo que sea es que se hace es muy bien a Charon y con su cojones porque no ayuda a hacer el pelo ma, I'm helping right now Por qué No, cabrón Si yo voy detrás de tu Yo voy detrás de ti Oh, oh, sí No puede llegar aquí Juro Una granada Ay, chau, eso fue lo que me pasó La primera vez que jugué Esta escopeta la voy a coger también Uno nunca sabe Aquí viene alguien, aquí viene alguien No la mate, no la mate Dame, hay que cargarla Para ver dónde está el amigo ¿Dónde está el amigo? Dándome, dónde está Ah, ese cabrón está Hasta allá, para allá abajo Esta es la que yo quiero Lo subió la nave, lo ella Lo subió, era Lo tiró ¿A quién? A la amiga Al amigo Otro enemigo, loco yo Y la llevó con la nave Y lo mató Ah, jajajajaja No me dio tiempo Ni a venir para acá Baby, you head straight, mami Hay que tener cuidado Esto es una rifadera cabrón Aquí en esta montañita No, yo lo que voy a botar No, yo lo que voy a botar El rifle este La escopeta esta Y Y este también, brother Aunque con este yo le di duro A aquel cabrón Déjame, déjame Ok ¿Qué es eso? Una caña de pescal ¿Para pescal? Y ya me fui para el barranco Yo le voy a poder una Tú puedes pescal y todo Tráela para verte pescal Ya la traje Mira que hay una caja Mira los huesos de King Kong ¿Qué es? ¿Un escar? No Una vida, rey Esa es una escopeta Yo tengo la verde Tú tienes la Pues esa Esa es más fuerte Esta ¿Tienes escopeta? Sí, la Esta Oh, tú la tienes también Esta es buena ¿Qué color es esa? ¿Qué colorá? Bueno, verde No, en el tú de eso Sale verde La sube Es más fuerte Esta A ver Oh, sí Están tirando, rey Nos están tirando de ahí arriba Míralo allí Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Tiene que tirar dos No, no No, no Mate a uno Te termina lo rey No, no, no No, no No, no No, no Este Esa es una Tiene que tirar dos de ella, oh mira lo mató alguien, ah que bueno porque, yo no tengo bala cabrón, pero mamabicho, voy voy para allá ahora, es que me está tirando este hijo de puta, ahí está este hijo de puta, apúntamelo rey, en el agua está este atrevido, en el agua, o sea ya lo maté ya, oh mira está viva todavía, oh si porque el amigo está por ahí, miren te consiguió un escala azul, ay chavamente miren este hijo de puta, para gastar las balas, tiene que tirar así uno en uno, coge todas las vidas, mira allí está el azul, el azul ese, el azul donde está, el exceso que está en el agua, el agua, oh si, yo no puedo coger, no puedo de esto rey, si yo sé pero, ok, ahí cogí el, no los chavos si yo digo, vente, 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 la tormenta, corre, vente, venga diablo, yo tengo cinco y, ah diablo cabrón, porque esto corre tan lento, corre cabrón, para arriba, pero para ahí es una montaña cabrona, si por eso estoy cogiendo por aquí, cortando, hay alguien tirando, a lo que tenía era una carne de la mano, diablo está cabrona brother, bebé de la chiquitita, si tiene, mira que hay un animal que si lo mata, le come la carne, pero tú estás lejos de mí, si yo sé porque tú te fuiste por el otro lado, pero está bien porque estoy buscando la salida para, para salir de esta miel de tormenta loco diablo, esta cabrón me la llegó hasta aquí, por lo menos yo creo, si, cabrón está en la tuya, pero te dije que corté por allá de la montaña, dejame irte a buscar, espérate, no, 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 resuelve, ok, ok, mira, para acá tiene que poder, a ver, como nada, espérate, para romper el camión, aquel camión, aquel camión, este, sube las dos vidas a las millas, espérate, rey, donde tú estás, papi, papi, a ver en esta caja, que no puede haber, aquí, que no tiene posibilidad, a ver, como es, sí verdad que yo estoy bien muerto de vida cabrón cabrón yo no tengo vida quédate pegarle a un mío para romperle esto ahora ha hecho sí soltato rifle si how's that hey you're right what happened the girl oh the dog mira que hay una escalera que hay alguien cabrón sigo los derechos que viene la tormenta un yancho y al final se abre un carro no i a diablo este je puta de nuevo vente por esta área porque área tiene que seguir la linea blanca completa para que salga a matar ya la vi un cabrón en un bote ahí yale ese huevo a quien te le tira al del bote que esta por ahi oh ha habido uno en un bote oh oh purende purende chau is doin' eh que como regresa un dinero tu jojo 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 Se fue. Se fue con papadillo. Vean a Smaller. Ya lo que vi ya era. En el Nike por por el canto. Este. Y allá lo como. Esto va duro. Vente, vámonos. Cuidado Rey. Como uno cae de rifle. Vente para acá. Dale el cuadrito. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. No nos vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esta, vamos a hacer este hombre. Lo siento. Quien se quedó. Estás tirando de adentro, mirad allí ¡Uy! ¡Se fue con los panchos! ¡Ah! ¡Se me pegó, Rey! ¡Lo tengo en la cabeza, foo! ¡Qué asco da eso, cabrón! ¡Ah! ¡Dialo! ¡Hacho, le metí con la mierda a este! ¡Está pendejada duro con cojones! ¡Yo tengo hecho como tres, cabrón! ¡Pérate, lo que quiero ver es esto! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Necesito verme una nada más también! ¡Hay alguien para venir una nave! ¡Tiene que esconderte! ¡Espérate, sí! ¡Estoy a fuego en medio de la calle, curándome! ¡Míralo ahí, míralo ahí, cabrón! ¿Dónde? ¡Se tiró, se tiró! ¡Lo tumbé para que no sea cabrón! ¡Dale, que está bajando ahora! ¡Está bajando de la nave! ¡Ah! ¡Esparrachado! ¡Se fue! ¡Esparrachate! ¡Ah! ¡También! ¡Ah! ¡Eso fui yo, eso fui yo, eso fui yo! ¡Eso! ¡Necesito bala! ¡Ah, bien! ¡Bala aquí hay, mira! ¡Este tiene de todo aquí! ¡Y ese pe... ¡Deja a ver! ¡A dónde! ¡Están tirando de allá! ¡Mira todo esto aquí! ¡Cogé todo esto! ¡Espérate que yo boté un rifle! ¡Este no es! ¡Este no era mi rifle, loco! ¡Era uno de estos! ¡Yo creo que era el AK! ¡Esa! ¡Ve a ver! ¡El Skar! ¡Míralo aquí! ¡Me cago en la madre! ¡Vente! ¡Cuántate en esta! ¡En esta! ¡O si tú quieres coger un! ¡Este era! ¡Cuál! ¡Esa nave que está! ¡Esta! ¡¿Quién carajo me está tirando?! ¡No sé cabrón! ¡Pero! ¡Oh mira! ¡Ahí hay alguien aquí! ¡A fuera! ¡A dónde cabrón! ¡Aquí detrás cabrón! ¡Aquí dentro va el tiro! ¡Ah diablo loco! ¡No los veo estos cabrones! ¡Montate en la nave! ¡Te dije! ¡Se fue con los Pancho! 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 ¡Montate en ese cabrón! ¡Se fue con los Pancho! ¡A este es el otro cabrón! ¡Aquí mira la... ¡Mírala aquí! ¡En la nave! ¡Ya se fue! ¡Se fue con los Pancho! ¡Se fue con los Pancho! ¡Ah pues! ¡No sé qué carajo! ¡Para alguien me está tirando! ¡Ya lo que dura está este cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puñetaaaa! ¡Qué lindo lo descupe este cabrón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! el cuadrito en el medio por el inmediato asisten tú